A raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy mismo enviará una carta al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que ésta amenazara con imponer un arancel punitivo del 25% a México para la importación de productos. Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que la carta será enviada hoy y que en ella se propondrá abrir un canal de diálogo con el equipo de Trump. Asimismo, explicó que mañana se reunirá con un consejo de empresarios, liderado por Altagracia Gómez y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para exponer las posibles repercusiones que un aumento en los aranceles tendría para la economía estadounidense. La mandataria también advirtió que si Estados Unidos decide incrementar los aranceles, México respondería con medidas similares y que se informará sobre el impacto económico que esto podría generar en el vecino país del norte. Además, hemos estado trabajando desde hace tiempo en lo que llamamos el Plan México, el Plan de Prosperidad Compartida, que se presentará en un adelanto el próximo jueves 5 de diciembre, añadió Sheinbaum. Contenido de la carta enviada a Trump La carta de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump responde a sus recientes declaraciones sobre migración, fentanilo y aranceles. Sheinbaum destaca que México ha implementado una política integral para atender a los migrantes y que, según las cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, los encuentros en la frontera se han reducido en un 75%. También menciona que muchos migrantes llegan legalmente a través del programa CBP-1 de Estados Unidos. Respecto al fentanilo, Sheinbaum señala que México ha tomado medidas enérgicas contra el narcotráfico, incautaron grandes cantidades de drogas y armas, y que se está trabajando en una reforma para declarar como delito grave la producción y distribución de fentanilo en México. Sin embargo, recalca que los precursores químicos de estas drogas provienen de Asia y que la colaboración internacional es crucial. La presidenta también hace énfasis en el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, que representa el 70% de las armas ilegales incautadas en México, y subraya que las armas no se producen en México, ni las drogas sintéticas que son consumidas por su población. Finalmente, Sheinbaum criticó la amenaza de imponer aranceles, advirtiendo que México respondería con medidas similares. Argumenta que la fortaleza económica de América del Norte radica en la cooperación comercial entre los dos países y que el diálogo es la mejor vía para resolver los problemas de migración y narcotráfico.